Hoy es un día muy importante, dentro de un año muy particular, fundamentalmente. Y bueno, 19 de agosto, de alguna manera se instauró en diciembre del 2013, como pedido nuestro, lo que es el llamado Día de Lucha contra el Síndrome Urémico-Homolítico. ¿Y por qué este día? Porque, bueno, un homenaje que se le hizo al doctor Carlos Arturo Llan Antonio, que es un pediatra, un médico pediatra, que era un médico pediatra que realmente enalteció lo que es la pediatría de la Argentina hacia el mundo, a través de poder descubrir lo que se trataba como Síndrome Urémico-Homolítico, pero dando un, digamos, un diagnóstico definitivo para todos aquellos chicos que tenían problemas en cuanto a los riñones y a dializar y, bueno, todo ese tipo de problemas que no se sabía detectar de dónde provenía, bueno, es cuando él descubre y de ahí en más se instaló en el mundo lo que era un Síndrome Urémico-Homolítico. Bueno, mirá, cuando comenzamos te dije que era dentro de un año particular y sin duda que esto tiene influencia directa en lo que es el Síndrome Urémico-Homolítico y se ha venido repitiendo. En lo que lleva del año, que ya estamos a mediados de agosto, acá en Bahía Blanca y la región tenemos cuatro casos, lo cual es una cifra relativamente baja comparada con los años anteriores. Pero también, si uno va para atrás unos años, se va a encontrar con que en el año 1995, cuando se hizo la campaña nacional de lucha contra el cólera, también bajó la cantidad de casos y en el año 2009, cuando fue también otra campaña muy importante contra la gripe A, había pasado lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que fundamentalmente es muy importante el tema de los cuidados y de la higiene. A ver, cuando hablamos de Síndrome Urémico-Homolítico, siempre hablamos de la problemática de la ingesta de alimentos, que desde ya es una problemática, la tenemos y la reconocemos. Pero también hay un tema muy importante que a veces no se le presta la debida atención, que es la higiene. La higiene es fundamental y no es casualidad seguramente que en todos estos casos donde justamente se habla de lavarse las manos permanentemente, tener una buena manipulación, tener una buena sanitización de las superficies de la casa, tanto el piso, la mesada, y que la gente hoy que está un poco asustada hace caso permanentemente y se lava las manos permanentemente, lava todo, todo lo tiene impecable, utiliza lavandina, detergente, alcohol. Bueno, todo eso redunda en una mejor calidad de vida y una mejor, o sea, o mejor dicho, la posibilidad de no enfermarse tanto. Y a veces también los mensajes son un poco confusos, porque no es lo mismo decir lávese las manos frecuentemente que decir cuándo hay que lavarse las manos. Si yo te digo, lavate las manos preferentemente cada vez que vas al baño, antes de cada comida, antes de manipular los alimentos, antes de estar con tus hijos, son referencias básicas. Si yo te digo, lavate las manos frecuentemente, a lo mejor vos a la mañana te lavaste las manos cuatro veces y durante el día después te olvidaste. Dijiste, no, me la lavé muchas veces, cuatro veces a la mañana, pero en realidad son los momentos que uno tiene que lavarse las manos. Hoy mismo, 19 a las 19 horas, vamos a hacer un vivo con la doctora Marcela Boscardín, una nefropediatra bayense, pero que hace muchos años está trabajando en Treleu, provincia de Chubut, donde vamos a tratar de evacuar todas las dudas que la gente, los papás, las mamás tienen respecto al síndrome urémico-molítico. Así que los invito a todos a ingresar a nuestro Facebook, que es el Diapresub, y de esa manera poder, de alguna manera, aprender y ayudarnos a difundir toda la problemática de esta enfermedad. Gracias.